... Ya les vamos conociendo de forma paulatina a todos y cada uno de los candidatos que van a formar parte de esas categorías. En esta ocasión, en esta noche de viernes, tenemos en esta mesa de 8 Magazine a algunos de los alcaldes, bueno, a los cuatro alcaldes de esta categoría de pueblo ejemplar. Les damos las buenas noches a Javier Fernández Gil, alcalde de Espinosa de los Monteros. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. A su derecha, muy buenas noches también, a Carlos Gallo, alcalde de Sargentes de Lora. Buenas noches. Buenas noches. Representando a su pueblo, que es Tortoles de Esgueva, está Mercedes Coromina. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Y también representando a su pueblo, a Caleruega, está José Ignacio Delgado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estos son los cuatro candidatos a pueblo ejemplar, los cuatro pueblos que durante este año mejor lo han hecho, determinadas bonanzas o actividades diferentes han presentado. Ya saben, en esa gala, que será el próximo 12 de diciembre, en el Fórum de Evolución Burgos, a partir de las ocho y media de la tarde. Javier, ¿cómo nos tomamos la noticia? Cuando nos llama el compañero y nos dice que este año sois uno de los nominados a pueblo ejemplar. Pues la verdad es que se toma bien. De las pocas cosas que lo ves como alcalde, pues oye, que te digan que el pueblo, pues eso, está nominado por una categoría de estas, pues es de agradecer. Bueno, les contamos que Espinosa de los Monteros, en las Merindades, es un pueblo que conserva un gran encanto natural con su paisaje verde y fresco. Posee un conjunto urbano repleto de casonas y de torres señoriales. El Torreón de los Velasco del siglo XV es uno de los más simbólicos. Otro de los grandes atractivos de Espinosa es la estación de esquí de La Lunada. Mil y un motivos, ¿no?, para que Espinosa de los Monteros este año se lleve ese premio en la categoría de pueblo ejemplar. Bueno, la verdad es que sí, has hecho un pequeño resumen de todo lo que hay, pero bueno, sí que es verdad que lo que es en cuestión turística, monumentos por historia y luego, bueno, aparte por paisajes. En la zona del norte que estamos es la gran olvidada de lo que es la provincia de Burgos, estáis más acostumbrados a ir al sur y, bueno, es algo diferente a lo que estáis acostumbrados aquí, lo que es en Burgos. Bueno, estamos acostumbrados a ir a todos los sitios de nuestra provincia. A la 8 Burgos vamos a todos los sitios de nuestra provincia. Bueno, a la 8 Burgos sí, pero lo que también es la gente de la provincia es bonito que conozca la zona norte también. La zona sur, bueno, al final pues yo creo que tiene más fama y lo sé por buena tinta que estáis, que en la zona de Merindades se merece que la gente de Burgos lo conozca. Este año la zona de Merindades está bien representada, creo, porque ya sabes que está ese proyecto tan bonito de eficiencia que también es otro de los nominados en la categoría de premio superación. A tu derecha está Carlos Gallo, de Sargentes de la Lora. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo tomamos esta candidatura? Pues la verdad que sorprendido, gratamente, claro. Bueno, yo no lo esperábamos. Sí que ha sido mucho el trabajo que este año, tal y creo que ha sido, bueno, no iba a decir justo, pero bueno, te ha llenado de orgullo el que nos hayan llamado para formar parte de este premio. Bueno, Sargentes de la Lora, enclavado dentro del Geoparque de las Loras y del Parque Natural del Alto Ebro y Rudrón. En enero su campo petrolífero dejaba de funcionar, tras más de 50 años los lugareños no se han quedado parados y han llevado a cabo diferentes acciones, acciones por las que has estado aquí, manifestaciones y sobre todo para pedir al Ministerio una nueva concesión, ¿no? Uno de vuestros retos y una de vuestras luchas. Sí, sin lugar a dudas ese ha sido el foco de este año, ya a principios de año. Pues sabíamos que la noticia iba a llegar, desgraciadamente llegó, no había una prórroga. Estamos esperando a que la nueva concesión llegue a su principio, porque todavía no sabemos nada desde Madrid. Y bueno, pues eso ha sido una lucha continua desde el mes de febrero, pues con reuniones, con recogidas de firmas... ¿Qué más? De todo. Marchas. De todo, marchas. Aquí has estado por mil y un motivos. Pero siempre con ese cariño que tenéis, ¿no? Por ese Museo del Petróleo. Claro, tenemos el Museo del Petróleo que plasmamos un poco, bueno, el todo. O sea, ahí se resume el hidrocarburo en España. Hay que decir que somos los únicos que tenemos petróleo en España, que está en la provincia de Burgos, y que, vamos, es una pena que esa producción se haya parado y hayan quedado 18 familias en la calle. Que es por lo que estamos luchando para sacar esto adelante. Y una mujer en esta mesa ya se llama Mercedes y es concejala del Ayuntamiento de Tortoles de Esgueva. Muy buenas noches, Mercedes. Buenas noches. ¿Cómo recibimos la noticia desde Tortoles de Esgueva? Pues la recibimos con mucha sorpresa cuando llegó, pero nos llena de satisfacción. Es un orgullo que a tu pueblo le hayan escogido por eso, para ser pueblo ejemplar. Bueno, en esta ocasión sí que nos vamos a ir al sur, a la Ribera del Duero, donde hay muchísima belleza arquitectónica en construcciones como la iglesia de San Esteban, de protomártir, de estilo gótico, templo que se conserva magnífico desde el siglo XVI, ese retablo tan bonito. ¿La gente de Tortoles ya es conocedora de esta nominación? Sí, sí, ya se está movilizando para votar y que nuestro pueblo salga elegido, aunque ya estar nominado es un premio para nosotros. Bueno, qué bonito. Ya estaba tardando en salir esa frase de José Ignacio, esa frase de es que estar nominado ya es un premio para nosotros. Nos vamos a Caleruega. Bueno, ¿qué decir de Caleruega? Claro, vamos a decir la Villa Fortunada. La Villa Fortunada. Qué bondades tiene la localidad. ¿Cómo recibimos esta nominación este año? Pues la verdad que también con gratitud. Bueno, yo vengo por parte de la alcaldesa Lidia Rivas, que la... A la que saludamos. Saludamos porque yo como buen vecino soy obediente y es alcalde también, pero aquí estamos a representar, porque por motivos laborales no puede estar. Pero vamos a decir y a defender que Caleruega, bueno, la verdad que los tres pueblos de al lado son muy bonitos todos, pero Caleruega pues tiene esa autenticidad, esa singularidad y por qué no decirlo, esa monumentalidad. Tenemos dos monasterios, como bien sabéis, de Santo Domingo, el Real Monasterio de Santo Domingo, el convento, en fin, el Torreón de los Guzmanes, esas loberas de naturaleza envidiable y sobre todo, pues que cuidamos muy bien el patrimonio y de hecho también tuvimos un premio que somos de los pueblos más bonitos de España, como sabéis. Y en fin, yo creo que estamos trabajando en la buena dirección e intentando que sea un pueblo vivo, lleno de ilusión y lleno de futuro. Si el pueblo sin futuro no tiene sentido. Además Caleruega también, bueno, como todos los pueblos que están aquí, siempre intentando dinamizar la localidad y también atraer población, ¿no? Quizás uno de los puntos débiles de todos los pueblos a nivel de toda la provincia. Pues sí, ahora el ayuntamiento está, por ejemplo, haciendo un nuevo polígono, por fin, muy sensato, muy pequeñito, pero hay unas 17 peticiones en firme para hacer pequeñas empresas y estamos un poco intentando combinar ese pequeño polígono, el turismo, nuevos establecimientos, casas rurales, todo suma, ¿no? Y sobre todo, que está también volviendo gente que se está jubilando a estos pueblos nuestros, que vienen desde Barcelona, desde Madrid, que si realmente somos capaces de darles servicios, pues tiene una calidad de vida envidiable y hay que apostar por todo. Importante que los que viven en la localidad puedan trabajar cerca de la localidad, ¿no? Es algo que he hablado muchas veces con Carlos, de Sargentes de la Lora, que siempre lo dice, ¿no? Si a la gente al final le falta su puesto de trabajo, al final se va a ir. Sí, por eso las comarcas, nosotros estamos cerca, en este caso, de Aranda de Duero, las meridades, en fin, todos necesitamos una cabecera de comarca potente que donde cerca de 30, 40 kilómetros todos podamos trabajar y vivir y así todos los pueblos pueden tener sentido y tienen futuro, ¿no? Y eso sí, hay que tener buena conectividad, que nos faltan los mundos rurales, de Internet, sobre todo, y Iván Dancha, que a ver si una vez por todas, el consejero de Fomento se da cuenta, bueno, y el Estado, ya sabes que son competencias estatales, y luego unas carreteras dignas. Y entonces yo creo que con ese binomio, con un poco de ilusión y con ayuda que nos hace falta por parte de las administraciones, pues podemos tirar adelante. Puntos importantes, ¿no? Javier, los que ha tocado. Sí, yo siempre también he dicho lo mismo, que lo importante ahora son las comunicaciones, sobre todo, pues bueno, lo que es carreteras, porque lógicamente es acortar distancias, y luego, pues bueno, Internet, que es el futuro, y pues hasta para las empresas también, que incluso pueden hacer venta online o gente que trabaja desde casa, que por ejemplo en Espinos hay gente que lo hace, pues que es importantísimo, y bueno, tampoco es tan difícil esas dos cosas el cubrirlas. Javier, muchas veces cuando hablamos con un pequeño emprendedor, que está en un pueblo, dice, es que la calidad de vida la gano aquí, ¿no? ¿Se gana calidad de vida viviendo en los pueblos realmente? Calidad de vida, sí. Lo que pasa es que la verdad es que la gente que se dedica a poner empresas en localidades pequeñas, yo siempre le he dicho que son los valientes. Yo me paso igual cuando me fui a mi pueblo, que cogí el negocio familiar, y la verdad es que es un plus, no puedes competir lo mismo precisamente por eso, por comunicaciones, siempre estás un poco alejado de todo, y las ventajas de una cosa, pues lo que son en empresas es un poquitín un inconveniente, pero bueno, es con lo que hay que jugar y es lo que hay que intentar corregir. La palabra corregir y la palabra lucha, ¿de qué le suena al alcalde de Sargentes de la Lora? Pues ahora mismo de todo. De todo. Ahora estamos, pues eso, ahora el silencio que se vive en la Lora en estos días es tremendo. Estamos esperando esa decisión. No acaba de llegar una explotación parada, 18 puestos de trabajo que no arrancan, 18 familias, 18 mujeres, 18 hombres, 18 muchos hijos. Pues lo tenemos ahí, sabemos que es futuro. El petróleo, a pesar de que sea un hidrocarburo que va menos, sabemos que no lo podemos desprender de la noche a la mañana. Entonces se barajaba la posibilidad incluso de combinarlo con biocombustible, hacer una planta alternativa a todo lo que hay, y que dé futuro a la zona y a la comarca. Porque, lo que decíamos antes, a 30 o 40 kilómetros a la redonda no tenemos nada. O sea, es una comarca totalmente despoblada, totalmente sin trabajo, sin ninguna salida. Las vías de acceso son malísimas. Bueno, y estamos eso, luchando un poco con todo. Este año hemos tocado el turismo, no solo con el petróleo, sino hemos removido un poco el tema de la guerra civil, que se vivió ahí en Sargentes, así fue un poco peculiar, como ya comento otras veces. Y luego el tema de los dólmenes y el rudrón, que el rudrón es un paisaje, eso es uno de los rincones más bonitos de la provincia de Burgos. Carlos, hay que decirlo claro y alto, que estamos aquí para ganarnos ese premio. Que tenemos un paisaje allí espectacular. Sí, sí. Hombre, lo importante es que el que quiera conectarse se puede conectar en muchos sitios, pero el que quiera desconectar tiene un sitio seguro. Sí, sí, sí. Ahí ahora mismo estamos trabajando por vertebrar el municipio, estamos terminando el románico, que la verdad que estaba bastante deteriorado y bueno, hemos recuperado parte de ello. Esperemos que para estos principios de año podamos anunciarlo y gritar a viva voz el ermita que hemos restaurado y que sea otro aliciente más para el próximo año. Mercedes, estamos de acuerdo con lo que van diciendo los alcaldes, tema de conectividad, tema de hacer un poco de núcleos de población, que puedan adherir a esas gentes que quieran volver a su pueblo, que quieran no marcharse de él, ¿no? Sí, porque los pueblos pequeños la verdad que sí que nos tienen un poco olvidados a veces. Les estaba comentando que por ejemplo a Tórtoles pues casi no llega señal de las televisiones autonómicas. Cuando nos dijisteis el premio de la 8 casi no lo conocíamos. Habéis tenido que buscar por internet. Casi, casi. Ahora ya si me dicen que tampoco tenéis internet ya sí que ya entonces... Sí, sí, sí que tenemos. Pero sí que es verdad que... ¿Qué? Que eso, que nos tienen muy olvidados y que somos los pueblos los que tenemos que hacer algo para atraer a la gente. Nuestro pueblo, por ejemplo, pues tiene una gran población de inmigrantes. Gracias a ellos las escuelas siguen abiertas. Tenemos escuela. Los servicios básicos... Tenemos escuela, dice Mercedes. Tenemos escuela. Sí, porque hay muchos pueblos que no tienen colegio y en el momento que un pueblo pierde su colegio ya... Pierde muchas más cosas de lo que parece, ¿verdad? Sí. ¿Qué está haciendo... Bueno, tú estás de concejala de festejos. Sí, de cultura y segunda teniente alcalde. De cultura, de festejos y de segunda teniente alcalde. ¿Qué está haciendo Tórtoles de Esgueva para adherir población, para dinamizar la localidad? Bueno, pues ahora recientemente tenemos varias familias del pueblo que son muy emprendedores y tenemos dos familias que se dedican al negocio vinícola, tienen bodega y este año ha abierto el monasterio del siglo XII reconvertido en hotel y en restaurante y es pues una forma de atraer turismo, de atraer población y bueno, lo que no saben nuestros paisanos, que se van a enterar esta noche... Atención, suban el volumen de la tele. Y los que no tengan tele, pues los que los estén viendo por internet también. Es que por fin, después de muchos años peleando, a principios del año que viene comenzaremos las obras de las piscinas. Otra cosa muy importante de la que habláis muchas veces los alcaldes de los pueblos, o la gente que lo representáis, es el tema de la piscina. También lo que hace, lo que atrae la gente de una piscina en verano, da una vida a un pueblo, ¿no? Se hace todo entorno a la piscina. ¿Dónde vas a la piscina? ¿Dónde vienes de la piscina? Vienen los veraneantes, la gente de los pueblos de al lado y es otra forma de dinamizar. Y también esa maravillosa iglesia que tenéis, ese retablo. Sí, sí, tenemos una iglesia gótica que es una maravilla, es espectacular. Además, conservamos la Pilar Románica, que es, vamos, otra maravilla. Porque es muy grande, es una de las más grandes de la provincia de Burgos. Y además Tortoles es que tiene mucha historia, si tiene que ser ejemplar también es por la historia. Recordemos que Juana I de Castilla estuvo allí, se encontró con su padre Fernando el Católico. O sea que durante unos días en Tortoles se reunieron los reyes de Castilla y de Aragón con sus respectivas cortes. Ahí es nada. Sí, sí, ha tenido hijos ilustres de los que hoy nos quedan pues casas blasonadas con sus escudos. Y además si Tortoles tiene que ser escogido por lo ejemplar, ya no es solo por su historia, por los negocios que se monten, sino por sus gentes. Porque son gentes solidarias, acogedoras, dinámicas, emprendedoras, alegres. Son las que hacen que Tortoles tenga su esencia y por ello es por lo que debemos ser elegidos por lo ejemplar. José Ignacio, te toca, has tenido antecesora todo un alegato de por qué mi pueblo tiene que ser elegido pueblo ejemplar. Alto, claro y con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano tiene que ser elegido pueblo ejemplar porque no es que sea el más bonito esto, los tres los conozco y lo son. Pero nosotros ya tenemos piscinas, ya tenemos escuela municipal de música, tenemos polideportivo, tenemos un pueblo muy bonito, tenemos historia, ni te cuento. En mi pueblo estuvo Alfonso VIII, tenemos esas bodegas medievales espectaculares, una bodega romana, tenemos la historia del vino de Santa Juana de Aza y Santo Domingo. Si es que Alfonso X el Sabio funda el monasterio en 1270, tenemos tantas cosas que la verdad que, pero ante todo y sobre todo, lo que tenemos es ganas de dar oportunidades al que venga. Y de hecho hemos dado, por ejemplo, una parcela gratis o casas para hacer una panadería, lo seguimos diciendo, que vengan a emprender a Caleroga que le vamos a dar. El polígono, el precio es un metro, un euro el metro cuadrado, más facilidades no se pueden dar. Y desde luego estamos siempre con los brazos abiertos a que es un pueblo lleno de historia, con un conjunto histórico muy cuidado, con una naturaleza, con ese parque de las loberas, con ese muladar que ahora estamos viendo ya, buitres negros que están viniendo hasta cinco, estamos viendo el buitre leonado, etc. Y yo creo que estamos disfrutando y haciendo que la gente disfrute. Es un pueblo que es verdad, que también tenemos población inmigrante, que nos mantiene la escuela. Por supuesto tenemos escuelas, dos, infantil y primaria. Y siempre animando a que los jóvenes se animen mucho más, que ahora parece que nos cuesta, ¿no? Sí. Les cuesta. Y en fin, yo creo que es lo más importante, que la gente se encuentre a gusto. Estamos cerca de Aranda de Duero, cerca de buenas comunicaciones, llenos de, sobre todo de oportunidades y sobre todo convencidos que es donde mejor se vive. Yo creo que los cuatro que estamos aquí vivimos en el pueblo porque estamos convencidos que es donde mejor vivimos. Cuando vamos a Madrid, que tenemos que ir de vez en cuando a Valladolid, te das cuenta que no merece la pena. No merece la pena esos atascos infernales, ese perder el tiempo, no sabemos para qué, ni dónde van ni dónde vienen. Yo creo que alguno ni lo sabe. Sin embargo, los que estamos en el pueblo sí. Sabemos que nos gusta vivir, no con tranquilidad, porque todos estamos muy ocupados, pero sí con esa calidad de vida, ahora que estamos con el cambio climático, con esa belleza natural que tenemos alrededor y disfrutando, que es lo que importa. Javier, dos alegatos muy potentes con esa competitividad sana, que me encanta que salga en esta mesa, porque mi pueblo tiene que ser pueblo ejemplar. Espinosa, yo creo que es que reúne un poquito de todo y también tiene sus peculiaridades y sus cosas específicas, ¿no? ¿Qué son? Yo si fuese esto una partida de cartas, ya le digo que por cartas ganaría. Tenemos piscinas también. Toma ya, esto de las piscinas de la escuela va a dar mucho que hablar. Carlos, vete pensando si hay piscinas, si hay escuela, si hay de secundaria o de secundaria. Tenemos estaciones de esquí. Pero de la estación de esquí, eso de la estación de esquí, aquí ya... Tenemos el polígono con el precio más barato de Burgos y uno de los más baratos de Castileón. Menos de un euro. Sí, con una subvención del ayuntamiento encima al ICIO, más 15.000 euros a la creación de empresas. Últimamente tenemos seis empresas instaladas que en tres años no había ninguna. Eso suma y sigue. Tenemos además de historia, bueno, patrimonio, aparte de la historia y la nobleza de la gente, se demuestra solo, por ejemplo, un ejemplo es la historia que tiene la relación con la Guardia Real. Los monteros de Espinosa. La gente de Espinosa durante 909 años, casi mil años, han sido los únicos en exclusiva que eran los que tenían que guardar el sueño del rey. Nadie de fuera que no fuese de Espinosa podía cumplir esa misión. O sea, durante 900 años, la gente, los reyes de España han apostado por gente de Espinosa, precisamente, para conservar cuando más débil es el rey, que es en sus épocas, en sus áreas de sueño. Tenemos a Juan de Salazar de Espinosa, por ejemplo, el fundador de Asunción. Ahora está por los personajes ilícitos. Ya ha dicho lo de las escuelas. Es que me ha picado. Muy bien, a mí me encanta, me encanta. Que todo se haga con honestidad y con verdad, pues que me encanta. Por eso estáis aquí los cuatro. Gonzalo Gómez de Espinosa, uno de los que dio la vuelta al mundo con Magallanes, que eso hay muy poca gente que lo sabe también. A partir de eso, pues bueno, lo de la Guardia Real es lo que más, sobre todo porque tenemos todavía vínculo con ellos en lo que es la compañía de monteros, que dio la Guardia Real, desde el año 1006 hasta la República, toda la gente de Espinosa estaba en exclusiva. Por eso el patrimonio que tiene Espinosa, porque al ser gente que estaba en la realeza, tenía sus solares con sus escudos y es lo que tiene en patrimonio. Entonces, pues bueno, si aquí... Yo de Blasolés ando muy mal, ¿eh? A ver, luego las cosas como son, como era un señorío monástico, porque Alfonso X. Sabio introduce a la primera priora de Dominicas, lógicamente no había hidalgos de ningún tipo. Entonces el único blasón, digamos, es el propio monasterio en sí. Pero hay que decir que nosotros, como personajes ilustres, tenemos el Santo Domingo de Guzmán, este es el dominguito de la suerte, luego regalo uno a cada uno. ¿Qué falta? No lo va a hacer a todos. Le da salud. Y sobre todo, pues el Santo Domingo de Guzmán, si es el patrón de la provincia de Burgos, que es uno de los baluartes de la cristiandad, donde si vais al Vaticano, pues los cuatro pilares del baldaquino son San Pedro, San Pablo, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Yo creo que ese orgullo de ser de Caleruega, ser de Burgos y ser de Castellano Universal, pues en fin, lo tenemos, ¿no? Incluso la Divina Comedia de Dante Alighieri y la Villa Fortunada, ¿no? La Fortunata Calaroga, ya hablamos, en fin, yo creo que... Pero es para verlo. Caleruega significa eso, cantera de piedra calera, ¿no? La caliza, es obligatorio construir en piedra, teja roja, siempre hemos cuidado mucho el entorno, lo seguimos haciendo, la gente le engancha y de hecho estamos aumentando no solamente las casas, sino también un poco la población, en fin, nos cuesta a todos porque hay que reconocerlo. Pero a ver, lo más importante es eso, ¿no? Me encanta José Ignacio porque él dice, yo he venido a hablar de mi pueblo. Carlos, acabamos contigo, echa el resto. Echa el resto. Bueno, yo, dado los comentarios que he recibido de la mesa... Empezamos por las piscinas. Sí, lo de las piscinas, no, yo no tengo poco que hacer en las piscinas. ¿Pero quién tiene el museo del petróleo? Aquí cada uno tenéis algo. No, pero la climatología no nos lo permite a nosotros. O están cubiertas, tanto en el horario ni en el horario. A las 6 de la tarde, con una piscina en Sargentes de la Lola sería imposible. Pero sí que es decir que a los mil años que ha comentado, compañero, nosotros en Sargentes ya hace 4.500 años está datado que ya había enterramientos prehistóricos, entonces, del Neolítico. En Dolmen de la Cabaña fueron descubiertos 14 personas enterradas allí y el Carbono 14 nos confirmó que hace 5.000 años ya vivía gente en Sargentes. Por respecto a las escuelas, ¿qué honor puede tener mi pueblo mayor que el padre Manjón? A Dolmen de la Cabaña, creador de 400 escuelas en toda España, nacido en Sargentes de la Lola, con una pedagogía única, donde el juego hacía de enseñanza a los niños, donde el juego les hacía ser adultos, educarse, generarse, y luego lo que estamos comentando, el petróleo. El petróleo es la base fundamental para que la comarca en la que presido se realce, vuelva el trabajo, vuelvan las familias y haya un afincamiento de gente, que es lo que estamos buscando. Pues desde aquí, muchísima suerte a los cuatro. Javier Fernández, de Espinosa de los Monteros, Carlos Gallo, de Sargentes de la Lola, Mercedes Coromina, concejala de Tórtoles de Esgueva, y alguien que algo sabe de Caleruega y que viene bien preparado hasta con el santo, José Ignacio. Por Caleruega, pues que la gente vote, ya sabéis que todos aquellos de vuestro pueblo, la gente que queráis, puede hacerlo también a través de nuestra web, la 8 Burgos, ahí hay una pequeña reseña arriba, donde simplemente tienen que pinchar y ya pueden votar. Teniendo una dirección de correo electrónico, lo pueden hacer perfectamente. Así que nos vemos el próximo día, 12 de diciembre, en el Foro Nuevo Luzión, y desearos las mayores de las suertes a los cuatro, porque si estáis aquí es porque os lo merecéis. Muchas gracias. Gracias a todos. Suerte a todos. Nos vamos a hacer un descansito con esta suerte que dice José Ignacio y luego regresamos con más temas. Gracias.